Desde La Silleta, ese pueblo precioso, cerquita, aquí nomás, que nos encanta disfrutar, visitar, les damos la bienvenida con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso, Luna Roja. Desde La Silleta, fuertes los aplausos. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. 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 Como un tacuel de la rama cruzó el puñal de los vientos Ay, chalai, el canto y ca los lamentó Atardeciendo en la orquesta de un tal abierco el camino Y un paisaje de amor miro a mis hijos Un changuito vendió un sueño de paz y lecho y chimpacos Yo te vi juguetear sobre los charcos La luna eterna de mi tierra con un calor de charata Salve el sol, canto yo, que es mi abrada Bueno, salud, salud No sé qué están tomando por ahí en las mesas de ricos y refrescantes Le voy a pedir al traidor si me puede acercar un poquito de agua Siempre hay un traidor, ¿viste? No es aguardiente, no es agua, es natural No te vaya a confundir Venimos con el machete porque ya no nos acordamos las letras Esa es la secuela del COVID No nos acordamos nada Secuelas del COVID El otro día no sabía cómo volver a la casa, me olvidaba Apenas y me acuerdo que estábamos casados Ah, bueno Así que bueno A ver quién le puede contestar con un aro aro Vamos a hacer una chacare ¿Qué te parece si hacemos una zambita? Una zambita gustito amistol Eso de mi pago Bueno, de mi pago Que me gusta El pago no es quien ha sido ahí A ver A ver si sale Vamos A ver si sale Ayer Ayer Encontré en el camino Viniendo de un sueño agustico amistó Aguita de lluvia en los ojos El Cristo del monte paseó Cruzar las hojas de la luna Herida en el alma comiendo su sol Con fuego de amor en los nervios Mi vieja guitarra en un único Dios Que abriendo en silencio la noche Cual luvia en el viento llegó Arrestó otra luna mielcita y canción Y el cielo rendido en mi voz ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón? Si anochece luna en tu piel Si el ángel de tu alma procura este amor El cielo reviente en el sol Y Dios abre amarte mi mejor canción Te quiero, te quiero Ayer encontré en el perfume Que aroma el milagro, huellita en tu ser La noche vistió tu belleza al pasar Será para verte bailar Profunda es la miel de tus ojos Sergita de tu alma yo tuve un altar Con grana la luz de los años Que en mi son mis sueños Lobarte a un gran flor Yo buscaba ser reunidito en el sol Yo buscaba ser tu canto Y un dulce presagio de lluvia en mi voz No hay duda Yo buscaba amor ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón? Si anochece luna en tu piel Si el ángel de tu alma procura este amor Y el cielo reviente en el sol Y Dios abre amarte mi mejor canción Te quiero, te quiero Bueno, muchas gracias Y con esta canción nos reconciliamos ya Ah, sí Ya me acordé de todo Seguimos, chiqui Seguimos Seguimos, qué bueno, qué bueno que seguimos Ya me estaba asustando Bueno, menos mal, gracias a los changos Por este tema tan lindo Lindo para todas las mamis Vamos a seguir con un poquito de los changos Bueno, nosotros conocemos el tema este Que cantan ellos De Franco Barrio Nuevo Hay muchos artistas que lo han hecho Espectacular Eso, sí Hermosos temas, hermosas letras Así que vamos a seguir con una chacarerita También bien conocida de los changos Tropilla de luces Escondido entre los bombos Entre medio de la tierra Se cansa la chacarera Pa' que salgan a bailar Esto es tanto que te quiero Chaqueña de la almohadilla Levantando fue pareda Melodía inmemorial Cuando bailas en la sombra Sal y trozaste el chañal Yo te digo enamorado Como un duende acribillado De ternura siempre yo Lo van a estar llorando Cuando sueño con tu amor Como un duende acribillado Me llora mi corazón Echar a sal de la niña Muy hermosa por demás Entre un carita de luna Seguría volverá Yo te esperaré cantando Chaqueña de la almohadilla Con la lengua de mi suegra Sabiéndola trabajar Hago riendas y cabresto Y hasta me sobra palbozal Es para la otra suegra Una atropilla de luces Cuenta de mi corazón Cuando me dices que quiero Cuando me dices que amo Una atropilla de luces Me cuelga de mi corazón Chiquitita y presumida ¿Quién sabe dónde andará? Con la miel de tu boquita Mienta que ya encontrarás Chiquitita y presumida ¿Quién sabe dónde andará? ¡Eso! ¡Se acaba, se acaba! Como duende acribillado De ternura siempre yo Suelo amanecer llorando Cuando sueño con tu amor Como duende acribillado Me llora mi chora Enchar a estarme una niña Muy hermosa por demás En cruzadita de luna Sé que un día volverá Yo te esperaré cantando Yo te esperaré cantando Y yo te esperaré cantando Eso Me he cansado, che Será secuela también Ni que estaría bailando Y sed ¿Te imaginas bailando y cantando? No, no, che Dejame Decí que no hace calor Está hermosa la noche Hermosa noche Bienvenido a los que van llegando A compartir esta hermosa Avelada En homenaje a nuestras madres Y qué mejor regalo En compañía de las voces Y los de Hablero, ¿no? Desde Oram Ha visto que le gusta O sea, a las voces de Oram siempre saltan con el tema de Oram No, 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 ya está La silleta 1 La silleta 1 Oram 0 Ya Empezamos Se va a armar el quilombo acá Si no hay piña, no hay fiesta Vamos entonces Seguimos con el repertorio Vamos a ponernos un poquito románticos de nuevo ¿Te animás, chiqui? Te confieso que en un sueño Yo te vi Eras luna con heridas Para mí Eras un jazmín del cielo Desplegando de mi piel Yo pensaba enamorarte Y un besito te robé Eras la luna llena Sombreada de tinta Y déjame Y los ciertos que no quise despertar Hicieron sueños Yo te amaba más y más Era el vigor Tu cintura Caramelo mi canción Yo quería darte el cielo Con dos rayitos de sol Y me enredé tu pelo Sobre tu barruelo Fuimos dos Este gran amor Nunca apareció Cuando desperté De esta quimera de pasión Perdóname Quererte atento Perdóname Perdóname Y darme Y de mí Tú no sabes Que mi vieja canción Perdóname Quererte atento Perdóname Este sueño Corazón Te buscaste en las espinas Del cardón Del cardón Tengo Y hoy contó Y hoy contó Como viento Las estrellas Nuestro amor Como duende Como duende Como duendecitos Locos de misterio y bendición Perdóname 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 Quererte atento Perdóname Mi guitarra Mi delirio Tu no sabes Que mi vieja canción Perdóname Quererte atento Perdóname Este sueño Corazón Perdóname 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 ¿Qué? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Y ahora para despedirnos Vamos a hacer los últimos 75 temas Y no nos jodemos más Y seguimos la guitarreada Sí, seguimos Después vamos a guitarrear Con la voz de Orán Un ratito Bueno Todos están esperando Todos están esperando Vamos entonces Con un enganchadito De gato Zamba Chacarera Carnavalito Jueca Todos juntos Un estrofa De cada una Gastito Para don Lucas A ver A ver Las palitas Vengan Se van A verlo llegar Dejame un ratito Que quiero bailar Bellazo en el cuello Don Lucas Cabral De Rosario De fronteras Para este lugar Con su mano De hongar Pero lo han visto llegar De negra Ni pago Pero no tocar Se agachó Y despacito No empieza a estirar Se le prende Con su mano Y lo vuelve a apretar Y ya no lo lucra Si puede cortar La pucha Que lindo Me hizo bailar Bailando A este gato La quiero Enredar Cuando baila el ritmo Se empieza a alejar Como haciéndole Conquillado Empieza a girar Con el taco De su bota Lo lleva al compad Se luce La viola Del llanto Basar Y un repique De palillos Que vienen y van A veces Pa' cuantos dedos Bonitos Llorar Gritar En un lato Se llama Nomás Eso Y nos vamos Nos vamos Con un enganchadito Puede ser Eso A ver las manito De todos Yo te quiero Me encontrar Cantando 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 Marito Te daré Si lo puedo robar Con mi mano De la navidita Y te voy a acariciar Con mi mano De la navidita Y te voy a acariciar No te me quieras Si voy a Un día busca el bien Y se le tiene el amor Cuando yo se padecer Intiento Intiento En donde está enamorado Sobre lo aludo Dele bailar Cuenta sus manos De plomo La salga No va Del carnaval Saltando 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 Que se duele Al carnaval Ahorita Te daré Si lo puedo robar Con mi mano De la navidita Y te voy a acariciar Con mi mano De la navidita Y te voy a acariciar No te me quieras Si voy a No te voy a acariciar Y 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 te voy a acariciar Cuando lo hace Padecer Intiento 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 El cuento Está enamorado Sobre lo aludo Dele bailar Corta sus manos De plomo La salga La roba Del carnaval Saltando Saltando Yo te quiero querer Te quiero querer Yo te quiero querer Te quiero querer Sigue, sigue, sigue Hoy ya no quiero Verte Contigo No sabes cuánto sufro Cariño No sé si soy feliz Mejor de ti No sé si soy feliz No soy feliz Estando contigo Un día te amas Luego me olvidas Un día te amas Luego me olvidas No sé si soy feliz Mejor de ti No soy feliz Estando contigo ¿Cómo dice? Vienes Vienes Y te vas 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 Vienes 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 Y te vas Andate Vienes Me enamoré Vienes 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 Soñar contigo Soñar contigo Amor Una ilusión Vienes Vienes Lo que has hecho con mi corazón Llorarás Recordando Como dice Lágrimas con lágrimas Tú pagarás Todo lo que has hecho con mi corazón Llorarás Recordando Vienes 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 Y nos vamos Muchísimas Muchísimas gracias Esto fue Luna Roja Y bueno Vamos a presentar Acá a los músicos En la percusión Escondidito Ahí atrás Lo tenemos A Joaquín Rojas Luna Un fuerte aplauso Para él El mayor De nuestros Betonios Y bueno Acá A mi lado Víctor Chiqui Rojas Y quien les habla Silvina Luna Un placer haber compartido con ustedes Si yo miro el fondo De tus ojos tiernos Se me borra el mundo Oh, todo es un infierno Que me borra el mundo Y descubro el cielo Cuando me zambulco En tus ojos tiernos Ojos de cielo Ojos de cielo Subiendo el corazón En pleno vuelvo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por este sueño Ojos de cielo 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 Si el sol que me alumbra Se apagará un día Y una noche oscura Ganará mi vida Tus ojos de tierra Tus ojos de cielo Me iluminarían Tus ojos de cielo Y una noche oscura Y una noche oscura Como dice Ojos de cielo 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 Bueno, muchas gracias. Fuerte, fuerte los aplausos Para Luna Rojas Silvina Lunas Chiquis Rojas Joaquín Rojas Renovamos los aplausos Soltamos la empanada Aplaudimos fuerte, fuerte, fuerte Le pedimos una más No se van chicos No se van Vamos a bailar un poquito Nos encantó Bailamos, bailamos Silvina Muchas gracias Bueno, a ver Se nos acabó el repertorio Repetimos Repetimos Repetimos, repetimos Vamos con una chacarera Puede ser, chiqui Bueno, hacemos una chaca A ver cómo sale Este es difícil, ché Me hace duele el dedo Sueño de mi vida No te pongas triste Yo siempre te quise Yo siempre te quise Con el corazón Si alguna noche de esta Ya no estoy con vos Esto Siento que mi vida Ya me está dejando El tiempo ha marcado Huellas del dolor Tal vez en otro mundo Tendrás solución Siempre fue mi sueño El darte mi vida Hermosa mi niña Yo te doy mi amor Eres tú mi camino Y el último adiós No dejaré de amarte Aunque yo me muera Esta es mi manera Si lo quiere Dios Que llevaré tus ojos En mi corazón Dos, 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 dos Aro, aro, aro Pero no para la suegra Si la mar fuera de tinta Y el cielo de papel doble No se pudiera escribir Los falsos que son los hombres Que barba y quilombo, eh André por mis penas Corren sin descanso Vos sos el remanso Que me puso Dios En esta chacarera Que canto por vos Ocas del otoño Que se van creciendo Yo me estoy muriendo Por verte feliz Voy a hacer lo imposible Para que sea así Se acaba, se acaba Chau, 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 chau Siempre estoy contigo Aunque no lo sepas Porque en esta tierra No se mas que hacer Siempre sufrí un silencio Con mi padecer No, no, no Dejaré de amarte Aunque yo me muera Este es mi vanecer Si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos En mi corazón Fuerte los aplausos Muchísimas gracias Desde la silleta Luna Roja Muchísimas gracias chicos Muchísimas Pero muchísimas gracias